¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien, bien! ¡Nos acabamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Juega! ¡Juega! ¡Abre la Vip! ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Sinque! 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 ¡Apienta! ¡Apienta la salida! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que nos gire! ¡Ahora! ¡Sol! ¡Junté! ¡Vamos! ¡Apeta, apeta! ¡No te quipa! Tranquilo, entra de ahí, ¡bueno! ¡Tiempo acuto! Rodrigo, ¿ciera? ¡Cierra, mira! ¡Cierra, Rodrigo, cierra! ¡Rodrigo, cierra! ¡No abras todavía! ¡Viva! ¡José, sobra! Simple, solo, solo, solo Simple, simple Hay que tenerla ¡Churro, hay que tenerla! ¡Viva la raya, José! Tranquilo ¡Cierra, cierra, Rodrigo! ¡Cierra! ¡No sigas abierto! ¡Cierra! ¡Jordán, viene! Pásalo, pásalo, José ¡Jordán! ¡Jordán, viene! ¡Jordán, viene! ¡Asocia! ¡Túbala! ¡Jordán, viene! ¡Jordán! ¡Jordán, viene! ¡Jordán, viene! Espalda primero. Atácala. Arco ya, chato, arco, arco, porque pudo arco. Sigue. No te compliques, lo viste. Ya, pasó. Cáele, cáele. Matías, cubre, cubre. Manda a Juan, manda a Juan. Cierra Matías, cierra Matías. No te compliques. Y lo salimos, salga, 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 salga. Hernando Lucas, Hernando Lucas. Mati aparece por dentro. Tú no, Rodrigo. Cabello Matías. Chifle, por dentro. Chifle. Saca el pie, saca. Chifle. Busca por dentro, Juan. Tira. Se cae, se cae, se cae. Cierra Mir. Dos con dos. Se falta. Corre, corre, corre. Cabello Matías. 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 Cabello Matías.